¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Aquí estoy y no olvido para el canal. Esta vez es un video diferente como estáis viendo. No es un gameplay ni nada. Es un tag. Va a ser mi primer tag del canal. Que este tal lo vi de una youtuber que se llama Paola Rufalo. Y que me dio una idea para hacerlo. Es que, vamos allá. Empresa favorita. Mi empresa favorita es La WWE. Aunque antes ya veía por ejemplo TNA. Hace ya años que la veía, pero bueno. Pero ahora la que más sigo es la WWE. También creo que vi... No. La única empresa que he visto es TNA. A partir de WWE. Empezador favorito activo. Empezador favorito activo Pues ahora mismo es Amity. Es el mismo empezador favorito ahora. Aunque también hay otros productos que me gustan. Como por ejemplo Roman Reigns. Que a lo mejor muchos no... No gusta nada. No sé por qué. También me gustan otros como Seth Rollins, Dean Ambrose. También como Nakamura. Que hasta ahora... Acaba de llegar Nakamura hace poco. Y esos son los que más me gustan. Más o menos. Luchador favorito retirado. Pues... Luchador favorito retirado es Daniel Bryan. Que se retiró creo que... El año pasado. O hace dos años, no me acuerdo. Y que es... Era uno de mis luchadores favoritos. Cuarta pregunta. ¿Face o Hell? Pues de siempre a mi me gustan más los Faces. Los que son... Los más buenos. O por ejemplo John Cena. Y los Hells... Bueno hay algunos Hells que también me gustan. Como por ejemplo Kevin Owens. Que lo hace bien en Hell. Y... Seth Rollins... Bueno era Hell también estaba bien. Siguiente pregunta. ¿Quién es el favorito? A ver. ¿Quién es el favorito? ¿Quién es el favorito? Aquí hay algunos que me gustan. Como por ejemplo... La Spears. Que ahora la Zero Man Race. A ver. Me gusta... El rodillazo que hacía la Lembrayan. Ese. La patada de Sami Zay. Claro. La que está en la esquina ahí va... A darle con la patada. Y el bombazo que tiene como bonito personal. También me gusta ese. A ver. Entrada favorita. Pues de entrada favorita ahora actualmente... Es la de Nakamura. Que es la que más... Movimiento tiene. No sé. De la canción y todo eso. Me gusta mucho su entrada. Y también... Por ejemplo en WrestleMania. Las entradas de Triplash. De WrestleMania han sido muy buenas. También. O por ejemplo creo que la de WrestleMania 30. Creo que fue. Y de otras WrestleMania también que hace buenas entradas. Lo que pasa es que este año no hubo una entrada espectacular en WrestleMania 33. Pero bueno. La canción favorita es la de Sami Zayn. Es la que más me gusta. Es la que más me gusta. Me gusta mucho la canción. También hay una canción que me gusta que es de... De la de Cesaro. Que es la monancia ahí al principio y que también mola eso. Y la verdad en teoría me gustan mucho las canciones de WWE. De muchos luchadores me gustan. Como por ejemplo la de Ser Rollins. La de... Por ejemplo una de luchadoras. La de Sasha Banks está bien. La de Bayley también. La de Becky Lynch también está bien. La canción me gusta. La octava pregunta. ¿Qué te gusta que destaque de un luchador? Uff. Pues... En realidad lo que más me gusta es pues los movimientos que tenga en el ring. Como conecta con el público también ahí. Que es lo de comoda de un luchador. ¿Cuál es tu manager favorito? Manager favorito de luchador. Supongo que se refiere a... Se... Quiere decir esto. Pues manager de luchador pues... El de Broderner que es Paul Heyman. Que ese para mí es el mejor manager que hay. Y manager como... 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 Manager del programa. Pues la verdad es que más me gusta. Pues la verdad es que más me gusta. Me gustaba porque antes estaba. Era... Teddy Long. No sé si lo conocéis a ese. Bueno. ¿Aquí lleváis tiempo viendo... La de WWE? Supongo que sí. Que sabéis cuáles. Ahora toca rivalidad favorita. Rivalidad favorita ya. La verdad es que aquí hay muchas. Rivalidades que he visto. Desde... Tantas años que llevo viendo la WWE. Pues a ver. Rivalidad favorita. Pues hubo uno que me gustó mucho. Que es la de... John Cena con el CM Punk. No sé si lo recordaréis. Que hubo bastantes combates buenos ahí. También la de... Daniel Bryan y Triple H. Bueno. La de Bryan con la autoridad. Mejor dicho. Bueno. Fue eso de WrestleMania 30 y todo eso. Que esa rivalidad estuvo muy bien. También. Rivalidades. Es que hay tantas no sé. Bueno. Rivalidades en concreto. Esa sería pues. La de Kevin Owens. Contra Samithin. Que esa. O en sí. La rivalidad. Esa. Aunque no. Aunque ahora no hacen muchos combates. Entre ellos. Pero bueno. Esa rivalidad también es muy buena. Y siguen ahí. Por muchos combates que hagan. Siempre serán buenos esos dos. Entre Kevin Owens y Samithin. A ver ahora. Hay una. Luchadora favorita. Aquí mi luchadora favorita. Es Sasha Banks. Y esa es mi luchadora favorita. Sasha Banks. También tengo. A Bailey. Que también me gusta mucho. Y a Desaavans. Y a Desaavans. Esa es otra de que me gusta. Que ahora no campeona claro. Aunque entre el Shazer Banks y el Desaavans. Y a Desaavans. Pero si el juego. Shazer Banks antes. Vamos a ver. Seguimos. A ver. Paper view favorito. Pues aquí. El que más me gusta. Es el Roller Rumble. Es el que más me gusta. Aunque sé que hasta las Eliminias. Elimi... No me sale. Eliminacion Chamber. Ahora. Que también es una. De la que me gusta. Pero Roller Rumble es el que más me gusta. Y ese es una de las que me gustaría verlo en directo. Algún año. Pero bueno. Eso si no tienes dinero para ir allí no puedes verlo en directo, pero bueno van a saber ahí no sabes quién va a salir, depende si sale alguno que te gusta, depende sale otro, no sabes cuál será el último, si dará la sorpresa al último o el primero donde dará la sorpresa. El Royal Ramos es mi favorito. El mejor evento que viste es que estés preguntando a Antonio Boyan, si es evento en directo que viste o es un programa de la WWE que vino. Yo os voy a decir como evento que he visto que es el último que vi en Valencia, que tenéis un resumen en mi canal, que cuando vino SmackDown aquí, como vino Samy Zayn, Nakamura y Ran Dior y todos estos pues me gustó mucho, me gustó mucho ver por primera vez a Samy Zayn por ejemplo, a Nakamura también, mi mejor evento que vi. Aunque si hice de Pay Per Views pues mi mejor evento en Pay Per View pues es que yo recuerdo en WrestleMania 30 creo que fue, la de Daniel Bryan y todo eso, cuando ganó el combate de Daniel Bryan y después estuvo en la cifra de Valencia también. Ese fue uno de los mejores WrestleMania que vi. Siguiente pregunta, Ruta 14 ya, ya quedan pocas. Ya, más o menos me vais conociendo lo que me gusta de la WWE. Dream Match, a ver, es que Dream Match aquí se pone a hacer muchos ahora, aunque por ejemplo hay una ola que me gustaría ver que es entre Nakamura y este, y AJ Styles, que en el último de SmackDown ahí tuvieron unas contaminadas por el título y ese combate me gustaría verlo. También si estuviese ahora en activo Daniel Bryan, sería muy bueno también, un Daniel Bryan contra Nakamura y todo eso, si os ocurre alguno un Dream Match que queráis ver o que sepáis, decídmelo en los comentarios, que yo los leeré todos. A ver, la primera noche que vi, la primera noche que vi sería en la tele, no sé por qué año sería, sería por el 2008, creo que por ahí no sé, 2008-2009, no sé más o menos por ahí, que es cuando aquí en España empecé a hacerlo 4 esa vez, la Canal 4, y ahí empecé a verlo, me gustó y pues desde ahí entonces lo sigo, y sigo viéndolo. Pero la primera noche que vi, pues no sé, sería prueba de Raw o de SmackDown, no sé, ya hace muchos años ya. Momento más emocionante, porque cuando vi por primera vez a Samycin por ejemplo aquí, en Valencia, ese fue un gran momento. El de Daniel Bryan en WrestleMania 30, que estoy hablando antes, ahora mismo no nos hemos ocurrido nada más emocionante actualmente. Bueno, lo de Seth Rollins por ejemplo, cuando ganó, ganó en WrestleMania con el Maleteen, o en Money in the Bank, no sé, y esos son los mismos juegos de momentos, más o menos. O creo que lo he hecho mal, creo que eso iría a la pregunta de momentos más impactantes, ¿o no? Bueno, momentos más impactantes, aquí está uno claro cuando ganó, Brogdesnar al enterrador, en, creo que fue también en WrestleMania 30 ese, que ganó por una vez Brogdesnar y le rompió la racha. No sé, decirme si eso es emocionante o impactante, lo del movimiento del sí de Daniel Bryan, cuando en un Raw de repente toda la gente entró en el ring, y para apoyar a Daniel Bryan para que luchara con el CPLH y todo eso. Eso no sé, sería emocionante o impactante, pero bueno. Y por último, otra pregunta del vídeo, es campeonato favorito. Porque el campeonato favorito, antes me gustaba el de los pasos pesados, pero como ya no está, ahora el que me gusta es el de la... Buen orden de rebre, el tag dado. Así que, eso ha sido mi tag del building. Este es el primer vídeo que hago así, así que, si os ha gustado darle like, y suscribiros si no lo estáis, y activar la campana para no perderos ningún vídeo. También, si veo que este vídeo os gusta mucho, intentaré hacer el tag del fútbol, o tag del futbolero, no sé cómo se llama. Así que, hasta el próximo vídeo.